Ahora con la quincena Merqueo. Aprovecha hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas. Merqueo, el supermercado que te ahorra tiempo y dinero. Después de la pausa nos reconectamos con la información. La Alcaldía de Medellín y EPM pretenden que la ciudad se convierta en la capital latinoamericana de la movilidad sostenible. Cerca de 1.500 taxis eléctricos rodarán en Medellín en los próximos tres años. La Alcaldía de Medellín y EPM pretenden que la ciudad se convierta en la capital latinoamericana de la movilidad sostenible. Para ello ha comenzado a reemplazar taxis antiguos de combustible por eléctricos. Condiciones técnicas, haciendo las respectivas pruebas de los vehículos para que cumplieran con las especificaciones de nuestras laderas, de las zonas por las cuales tienen que recorrer y hemos logrado entonces ya sacar el proyecto adelante. EPM otorga un incentivo de más de 18 millones de pesos para la compra de cada taxi eléctrico. Este año empezarán a rodar los primeros 200 y se espera que sean 1.500 para los próximos tres años. Es garantizar que esa contaminación desaparece completamente. Estos son unos vehículos 100% amigables con el medio ambiente, unos equipos completamente confortables que prestan un excelente servicio, unos vehículos que vienen muy completos. Se estima que por cada kilómetro recorrido se evitará la emisión de 3,2 miligramos de material particulado, lo cual aportará una mejor calidad del aire en la ciudad.